Namaskaram Sadhguru, ¿cómo lidio con personas que constantemente son abusivas y exudan energía negativa? Bueno, deja todo eso de la energía negativa, ¿está bien? No te pongas con todas esas tonterías. Alguien es negativo en sus actitudes. Si tienes la opción, no trates con ellos. Pero si estás casado con ellos... O resulta que son tus hijos, o es otra persona de la que no puedes deshacerte. Si es así, entonces veamos si podemos transformarlos. Si no puedes, dámelos. O si nada funciona, te aíslas contra ellos. Eso es todo. No hay otra manera. Mira, ¿cómo? No reacciones a nada de lo que hagan, a menos que se pongan físicamente agresivos. Si se ponen físicamente agresivos, vete. No tiene caso. Mira, si hay árboles, afuera a tu alrededor habrá insectos haciendo ruidos toda la noche. ¿Tratas de descifrar lo que dicen? Puede que te estén maldiciendo a más no poder. No descifras todo eso. ¿No es así? Cientos de insectos hacen ruidos toda la noche. No intentas descifrar lo que dicen. ¿No es así? Solo los oyes, te acostumbras y lo ignoras. Haz simplemente lo mismo. Dicen muchas tonterías. ¿Por qué les da significado a sus palabras? Solo hacen sonidos. ¿No es así? ¿Sí? Deja de entender el idioma por un tiempo. Están diciendo bla, 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 bla. Ya sabes, alguien parlotea y parece chistoso y agradable. Está bien. Hiciste todo lo posible y no hay nada que puedas hacer con esa persona. Pero aún así, por alguna razón, por alguna razón social, económica o de otro tipo, estás atascado. Si es así, simplemente escucha los sonidos de su lenguaje. No atribuyas ningún significado a las palabras que pronuncian. Porque de todos modos, la mayoría de la gente no sabe lo que dicen. ¿No es así? ¿No es cierto? Si supieran lo que dicen, hablarían con sensatez. La gente habla tonterías porque no saben lo que dicen. Así que simplemente déjalos. Lo mejor es intentar transformarlos. Se lo debes a la gente que te rodea. Si no puedes, trata de pasármelos a mí. Si no puedes y no quieres estar con ellos, intenta alejarte. Si no puedes, simplemente trátalos como a los insectos. Con compasión, pero sin dar demasiada importancia a lo que dicen o sin dar ninguna importancia a lo que dicen. Eso es todo. Si te van a morder, entonces sabes qué hacer con el insecto, ¿no? ¿Sí? El insecto está afuera en el árbol haciendo ruidos. Está bien. Si viene y se posa en tu cara y te pica, sabes qué hacer, ¿no es así? El insecto está afuera en el árbol haciendo ruidos.